Hola que tal a todos los amigos de Top 5, nos encontramos aquí con Jorge y con Josy de la Arrolladora Banda Limón, estamos en la ciudad de Monterrey, sabemos que están grabando su nuevo video, a ver cuéntanos un poquito Jorge. No pues el tipo es bien importante, es político, tiene una doble vida el video, la trama trata de eso y empieza una secuencia muy chida, el señor quiere hacer una campaña, está jugando para ser diputado o gobernador a lo mejor en el video. No sé, no sé porque no he visto ese pedazo, entonces tiene una familia muy bonita, pero pues ya ves que las tentaciones están en la orden del día y tiene una otra persona que está por ahí como, pues es una persona que él quiere mucho, que le tiene mucho cariño, que es su amante, así de sencillo, pero en sí es importante para él, él le pide paciencia a la persona en el video. Y como dije hace rato, las parejas no solamente por otra mujer se divorcian, sino pues por el trabajo, por el tiempo que le dediques, por la distancia a veces, y en este caso, pues él tiene muchos obstáculos para poderle dar su amor a esa persona. Y en todo caso acá es pues que viene la campaña y pues que está casado, entonces él le dice que se espere un poco, no sé si termina en que se queda con una o que se queda con la otra, la verdad no creo que se quede con la amante, yo pienso que se queda con la familia, pero es una historia que se pone interesante sobre cómo va corriendo el video, entonces la gente, ya que lo vea, pues espero que no se identifique, que es mejor hacer las cosas bien, que es mejor hacer feliz solamente a una persona, pero que si es su caso, pues disfruten el video, verdad, esta persona en el video lo inventamos así el personaje, porque necesitábamos que no fuera cantante, necesitábamos que fuera, puede haber sido, pues como cantante, ay, tengo la gira y pues esperan a poquito, pero tratamos de que fuera algo distinto a lo que hemos hecho, ¿no? Una historia muy chida la canción, este, pues ya, ya la conoce la raza, es el disco más adelante y se llama el tema también más adelante, ¿no? A ver, cuéntanos, este, sabemos que no está en la ciudad de Saltillo, dinos la fecha, y bueno, van a estar en la ciudad de Monterrey y Saltillo, a ver, cuéntanos un poquito, José. Vamos a estar el 26 de febrero en Saltillo y el 27 vamos a estar en Monterrey y el 28 vamos a estar en Durango, este, pues vamos a, vamos a tener muchísimo trabajo en el mes de febrero, así es que, pues, ojalá que la gente de Saltillo, esa noche que vamos a estar ahí, vayan todos, no creo que vayamos a hacer la firma de autógrafos como el año pasado, porque el año pasado estuvo muy bonito en la firma de autógrafos, pero ahorita como hay muchísimo trabajo, probablemente no se pueda, ¿no? Pero igual, en la noche, ya cuando, cuando sea el evento, ahí les firmamos todos los autógrafos que quieran, les damos todos los autógrafos que quieran, ¿no? Un saludo para mi hermana que vive en Saltillo y para su familia y para la gente de Monterrey, también un saludo muy especial a la familia López. ¿A ti cómo te ha pegado la fama? Este, si te ha subido, a ver, la neta, vamos a estar... En un momento de la vida, sí. Es que hay muchas maneras, pues, hay muchas maneras de que se te suba. Hay una, a veces tú piensas que eres bien indispensable para tu trabajo y que tu familia tiene que aguantar todo lo que tú hagas, que sea beneficio tuyo y en contra de ellos, porque tú eres julano y tu familia tiene que aguantar. A mí me pasó eso, hace muchos años, entonces, yo decía, yo tomaba mucho, en todo caso, a mi persona es la que perjudicaba más, este, yo tomaba mucho y pensaba que eso era, estaba bien porque yo era cantante, pensaba que no me podía pasar nada porque yo era el cantante de la arrolladora y pensaba que mi familia no me iba a dejar nunca, pues, porque yo tomo, yo era el cantante y este, vivíamos muy bien, ¿no? Eso es una, es una, algo bien triste y bien doloroso en mi vida, que lo tuve que, que pasar, lo tuve que superar, lo tuve que curar y obviamente, pues, tuve que luchar junto con mi familia para poder salir de la adicción de las drogas y del alcohol. No es algo que me dé vergüenza, entonces, es una manera de perderte. Gracias. 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 Gracias.